Mi hermana, ¿te diste cuenta que Mario Bros se convirtió en Winnie Pooh? Uy, hermana, estoy de seguro que van a tener mucha miel. Vamos a pedirle un poquito, vamos a pedirle un poquito. Mario Bros, regálanos miel. Mario Bros, regálanos miel. Mi hermana, aquí acabo de salir, mira. Tía, ¿se dio cuenta que Garfi está comiendo lasaña? Uy, sí, mi hijita, vamos a servirlo porque yo tengo mucha hambre. Sí, tía, yo también, vamos. Garfi, dame lasaña. Garfi, dame lasaña que tengo mucha hambre. Mira, tía, que Garfi está comiendo lasaña para no guardarnos. Encontramos la casa de Hall. Uy, hermana, ¿sabes que por aquí está la casa de Hall? ¿Qué, hermanastro? Ese hombre grande y verde. Sí, hermanastro, muéla por aquí, por aquí, por aquí. ¡Hall! ¡Hall! Mira que ahí salimos. ¿Tú crees que Hall nos puede descubrir? Hermanastra, ¿sabes que esa es la casa de Bopatillo? Uy, hermanastro, al parecer no hay nadie. Vamos a entrar para averiguar. Es verdad, hermanastro, vamos a ver, hermanastro. Espérate, espérate. Parece que escuchaste ese grito. Hermanastro, es Bopatillo que se sumó a la ventana. ¡Míralo! Ahí está. El duende sacó las flores. ¿Y usted dice cuántas veces las flores se están marchitando? Uy, sí, amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando. Uy, es verdad, vamos a decirle que no las haga así porque se van a marchitar más. ¡Uy, hermanastro, está marchitando las flores! Duende, ya no marchitas las flores. Mira, amiga, que no le importó y no las marchitó. ¿Tú crees que al duende no le importó? Encontramos a Luigi jugando en este parque. ¡Uy, hermanastro, mira! Ahí está el hijo de Luigi. Sí, hermanastro, mira que está jugando con su primito Mario Bros. ¡Uy, qué terdura! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Luigi! ¡Déjenos jugar con ustedes! ¡Mira, si no juego, mira, mira! ¿Tú crees que no nos van a dejar a jugar a nosotros? Oye, niña, 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 espérame, espérame. ¿Qué vas a hacer? Oye, ese juego es para niñas grandes. Tú estás chiquita. No, no. Mi amiguita me estaba diciendo que yo era muy chiquita para subirme a este juego. Y que si yo no le hacía caso, le decía a mi papá. ¿Tú quieres jugar conmigo porque yo no tengo miedo de la escuela? Encontramos la planta que convierte en zombie. Oye, hermanastro, cuenta la leyenda que por aquí hay una planta que te convierte en zombie. En serio, hermanastro, vamos a verla para ver si es real la leyenda. Es verdad, verdad, verdad. Oye, hermanastro, yo creo que esa planta es la que te convierte en zombie. Anda, hermanastro, pruébala para ver si es real. Ya, 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 yo voy a probarla. ¿Tú crees que fue mal la idea que vaya a investigar porque se convirtió en un zombie más? La laguna de los deseos. Esa es la laguna de los deseos. Y como ven, era la laguna donde las personas pedían deseos y se los cumplía. Y aquí tengo las piedras para cumplir todos mis deseos. Si tuvieran la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Encontramos la casa de Spider-Man. Prima, ¿sí te diste cuenta que ahí está la casa de Spider-Man? Uy, sí, prima, me di cuenta por eso de la araña. Uy, sí, ese hombre es guapo. Vamos a saludarlo. ¡Vamos! Spider-Man, baja que mi prima te quiere dar un beso. Uy, sí, Spider-Man. Ven, ven. ¿Tú crees que mi prima se enamoró de Spider-Man? Oye, Super, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jola? Ayúdala, que no puede bajar. Ayúdala. Que ella no habla. Ayúdala. Comenta si tú crees que estos Super se van a enamorar en algún momento.